Algún día dejaremos de hablar de inclusión, ¿verdad? Se dará esto, la convivencia. Y hasta ese día esperaremos. Si tengo que esperar, yo puedo contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si tengo que esperar, yo puedo cantar La, 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 la Si tengo que esperar, yo puedo cantar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si tengo que esperar, yo puedo cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Su atención, por favor. Quiero pedir a mis amigos, invitados e invitadas que vengan con nosotros a cerrar, por favor. Mariano Martínez Samantha Navarro Valeria Lynch Anita Valiente Josefina Damiani Matías Espontón Emendaro Darío Cristian Font Este es un coro que dice así Y nos tiene que cantar conmigo Vamos con la banda Pará, pará, pará Saben que esta canción está inspirada en una banda que a mí me encanta mucho Que se llama Los Beatles La tienen, ¿no? Los Beatles, Beatles Beatles escribe Y esta está inspirada en esta canción Mirá, pero me tienen que acompañar ¿Me acompañan? ¿Están preparados? Dice, más o menos así, mirá Aún la gente, la gente Dice ahí La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la A ver solo usted, solo usted, solo usted ¡Hey! La, la... La, la... ¡La, la, la...! ¡Hey! ¡Una mano, vámonos! La, la... Muchas gracias Gracias